Bueno, perfecto hubiera sido si no hubiera roto el auto ayer, yo creo, pero... No, fue obviamente un fin de semana, esto era muy positivo, estoy muy feliz de haber entrado en la Q3. Era algo que no sé si esperábamos, yo quería ir paso a paso y de sesión a sesión, vuelta por vuelta, y creo que fuimos haciendo buenos saltitos, ¿no? En cada vuelta que fui dando y terminamos en la Q3. Hizo una muy buena vuelta de Q2. Para la Q3 hicimos un cambio en el setup para ver si podíamos dar un pasito, pero las huevas de atrás no aguantaron toda la vuelta, así que fue un poco arriesgado, pero no salió. Si no, capaz hubiera quedado, no sé, octavo o séptimo un poquito más adelante. Y hoy he estado un poco más contento, pero igualmente está muy bien llegar a la Q3 en mi segunda clasificación. Hicimos un buen trabajo con el equipo, pero estoy más que agradecido con todos los mecánicos, la verdad que... Si hoy estoy acá es por ellos que pusieron el auto ayer después del FP1 del choque que tuve, lo pusieron en pista para el FP2, eso me dio mucha confianza de vuelta, me hizo dar vueltas y me hizo ganar de a poco el ritmo. Así que obviamente que es en gran parte de ellos y después del gran trabajo que hicimos todos juntos.